Las chicas seleccionadas de la Argentina que van a jugar el próximo Mundial en Nueva Zelanda. Allí será la cita más importante del año. Se prepararon en Ezeiza. Allí está el equipo que enfrentará este jueves un amistoso frente a Venezuela. Y después nuestras jugadoras tendrán revancha con el mismo rival el domingo 9. Recordemos que comenzarán el Mundial el 24 de julio próximo frente a Italia. Después tendrán la segunda presentación el 27 de julio contra Sudáfrica. Y por último, en la fase de grupo, enfrentarán a Suecia el próximo 2 de agosto. Vamos por las chicas en la Copa del Mundo.